Muy bien amigos de su canal de Salvador en el Campo, estamos desde Santa Rosa de Lima actualmente se está haciendo un proceso que ya es algo conocido por ustedes amigos pero aquí tenemos al Dr. Ulberg que nos va a comentar un poco sobre lo que se está haciendo por acá ¿Qué tal? El proceso de congelamiento de semen estamos realizando en 6 toros de la raza GYR el proceso se está haciendo por electro eyaculación con un equipo especialmente para sacar semen a los toros existen dos formas para poder sacar el semen que sería por vagina artificial y con el electro eyaculador ahorita el proceso que se realizó fue lavar el prepucio del toro, rasurarlo, tenerlo lo más limpio posible después se da la colecta del semen, se hace la dilución con el diluyente para poder mantener y preservar el semen del toro normalmente en una eyaculación ahorita por la cantidad que dieron en promedio van a salir como 150 pajillas por toro eso es lo que se hace, entonces desde que colectamos hasta que cometemos la congelación con nitrógeno más o menos nos dura como 4 o 5 horas el proceso entonces cuál es lo que la finalidad de este trabajo es preservar la genética por años de toros altamente pues valga la redundancia, genéticamente es buenos muy bien doctor, una inquietud y quizás muchos amigos los van a tener qué es lo que se ve en un toro para así decir entonces, bueno este va a ser muy bueno ok, bueno una de las cosas que primero tenemos que ver es su genética tenemos que ver los aplomos de los toros, depende de qué tipo de raza queremos si es para carne o para leche o los que llamamos ahorita actualmente doble propósito se deben de ver el ancho de las costillas, las grupas y como dije los aplomos todo ese tipo de cosas se tienen que ver y pues como dije la genética es la principal muy bien, yo estaba viendo un amigo que él me dice ahorita estoy en proceso de hacer unos exámenes a mi toro para que lo ordeñen y vendan el semen de este no sé qué exámenes se le tienen que hacer para ver si pasa ahí si lo que hay que hacer es una extracción del semen del toro, evaluar el semen que es lo que nosotros hicimos aquí con el microscopio toda la colecta del semen tiene que pasar por un proceso de selección y pues de que el semen esté apto, no todo el semen es bueno para congelar entonces tenemos que ver lo que es la concentración por ml la motilidad, motilidad progresiva y resistencia a medio ambiente si, quizás otros van a decir yo quiero llevarme al doctor a mi finca acá en el observador hay varias fincas que si conocen de esto porque usualmente compran pajillas que es un valor cómodo pero si alguien quiere buscarlo a usted para que haga todo ese proceso qué es lo que tiene que hacer o cómo puede contactarlo aquí el proceso tenemos tres meses preparando los toros con una buena alimentación sus vitaminas, desparasitados, minerales, no es muy importante los minerales durante tres meses se estuvieron preparando para que el semen que ahorita estamos colectando tenga la mejor viabilidad y se ofrezca semen de alta calidad para los clientes entonces mínimo tenemos que tener tres meses de descanso con sus desparasitaciones y vitaminas y todo lo que diga muy bien cómo sería la forma de contactarlo por si lo quieren contratar sería con Alfonso o sería con usted yo radico en México, Chiapas, México me pueden contactar con ya sea que con Alfonso ya sea mi número de celular que es el 918 125 49 612 muy bien ahí vamos agarrando también muy bien qué piensa del trabajo que se está haciendo acá la Hacienda Las Margaritas usted ya vio algunos toros qué piensa de esos toros que hasta ahorita usted vino los vio su genética qué piensa de ellos he trabajado con toros gear muy buenos la verdad es que los que están aquí están muy muy buenos genéticamente son de los que normalmente no te encuentras en cualquier lado yo creo que hay que explotarlos y pues si los tenemos al alcance y a un buen precio las pajillas yo creo que hay que ir sí así que amigos hay tal invitación puede contactar preparación de los toros a ver ahorita paso 1 preparación de los toros paso 2 ya sería este poner en un estado del toro donde no tenga mucha movilidad y hacer la limpieza del prepucio normalmente ya hay que crecen mucho los vellos y hay que rasurar bien y limpiar muy muy bien esa área porque es de donde va a salir el seno muy bien y ya claro se ordeña comúnmente cuál sería la forma de ordeñarlo porque si me gustaría ok este bueno ahorita lo vamos a ver allá pero el proceso es este se tiene una bala es como un pene de de grande se mete por el ano del toro si si y se conecta se dan unos pulsos este eléctricos despacito es un miliamperes que pues si usted toca en la mano no se siente pero en el toro pues si con las terminaciones nerviosas que tiene siente la sensación entonces es por miliamperes que se dan entonces el toro viene a eyacular muy bien verdad al señor alfonso cruz de la hacienda de las margaritas y bueno hablar con él sobre los precios de las pajillas ve incluso pueden pedirles más detalles qué clase de toros este y su genética vean estos son de los toros de ahorita vean si estos son los toros este es el primero este es el segundo y este es el tercero aquí vamos separando los toros cada uno lleva su tiempo de proceso si aquí ya la pajilla ya está ya está llena se alcanzan a ver y cuánto tiene que tener de semen en la pajilla usualmente esas pajillas solamente existen dos tipos de pajillas pajillas del punto 25 y pajillas del punto 5 ml si se dan cuenta es un poco más gruesa que la otra es el doble del grosor del grosor de la otra pero deben de contener la misma cantidad de semen en las pajillas no importando el tamaño de la pajilla lo importante es la cantidad de espermatozoides vivos que trae esta pajilla eso es bueno que temperatura doctor es la que usualmente tiene que tener para que es aquí debemos estar trabajando entre 5 a 10 grados centígrados aquí tenemos el congelador que es igual mantenemos la aquí es donde hacemos el proceso para que no pierda la cadena fría muy bien sí sí porque es importante la temperatura así es